Amigos de Fútbol para Todos Concordia, nos estamos ubicando en la cancha de San Lorenzo de Villadela para ver lo que fue el comienzo del primer tiempo entre colegiales y resistencia central el primer cruce de los cuartos de final el partido de ida en la ciudad de Concordia con un tiempo realmente cambiante con mucho calor empezó ese domingo este domingo 18 que se fue encapotando el cielo se fue nublando, poblando de nubarrones negros como estamos viendo en imágenes, ya el partido comenzado sin sol una capa de nubes importantes que hacían de techo el estadio del ciclón de Colonia Adela a través de Fútbol para Todos Concordia estamos reviviendo este partido de los cuartos de final de ida entre resistencia central de la ciudad capital resistencia de la provincia de Chaco que tenía esta clarita que salvaba a Simonti el arquero de colegiales que empezaba a jugar el papel de buen arquero y allí sacaba esa pelota en lo que pudo haber sido la apertura del marcador al instante de iniciado el partido los primeros minutos avanzaba resistencia central seguía soplando fuerte el viento llegaba esta falta para resistencia central tiro libre mientras se atormentaba el cielo allí le cometían falta al delantero que ingresaba con velocidad y ese tiro libre que se iba por encima del travesaño esquivaba su mano Sebastián Asimonti por encima de la barrera de esa pelota por encima del palo travesaño así estamos viendo las mejores imágenes de este primer tiempo un partido muy disputado en una cancha en óptimas condiciones colegiales de concordia jugando de local en este sueño de ascenso en el torneo federal B 2014-2015 con muchas ilusiones de llegar a la semifinal así lo buscaba colegiales empezaba a inquietar el arco de Overpadua el ex arquero de Chaco Forever hoy arquero del Albo de Villa Marín de resistencia central la primera vez que este equipo chaqueño llega a este tipo de instancias nos habían propuesto como meta pasar la primera ronda de la zona de grupos y están haciendo un buen papel en estos cuartos de final aquí en concordia jugando da igual a igual a colegiales en esta jugada se golpeaba Claudio Weinzettel luego de ese despeje del defensor chaqueño así se recuperaba el paraguas y el partido que continuaba con mucho viento se jugaba no más este domingo 18 allá por las 6 de la tarde en esta cancha alternativa para colegiales ahí había algunas dudas a la hora de despejar de resistencia que quería aprovechar los errores del local se avecinaba la lluvia seguimos viendo imágenes del primer tiempo en una de las finales más importantes para colegiales de los últimos tiempos así lo vivieron los jugadores los simpatizantes los dirigentes los hinchas del Pompeyano así despejaba Enrique Pereira para el Cordobita un partido realmente activo en esta cancha de dimensiones un poco más reducidas que la habitual cancha del Parque Mitre y resistencia que se animaba pero le costaba colegiales lo encimaba todo el tiempo aquellos que intentaban jugar ellos hacían lo propio hacían lo mismo cometían esta falta sobre aquel lateral pegado a esa linchada de colegiares que alentaba al Pompeyano en la búsqueda de ganar esta llave y este partido que estamos viendo a través de Fútbol para Todos Concordia jugado este domingo 18 cuando ya se desataba el chaparrón intenso ese sobrepagua el arquero de resistencia resistencia que intentaba con ese remate que se iba muy por encima y en esta reclamaban Offside no se lo cobraban y en la última el Toto Pereira y ese centro que se iba demasiado largo al otro lateral llegaba esta falta para colegiales en medio del campo del juego el tiro libre que iba al área y otra vez overpagua resistencia en esa pelota dividida aprovechada de la velocidad de los buenos jugadores que tiene en el medio campo si se disfrutaba este partido en Concordia Chateños y en Torrianos que loca que se jugaba rápido y una desatención que hacían llamar la atención del técnico de colegiales Elvio Arrieta Offside y de el técnico de oro para muchos jugadores uno de los primeros finales de ascenso como es esta instancia de cuartos de final para otros otra final más de las que ya acarriaban de las que ya traían consigo y en esta buena maniobra ofensiva de colegiales no podía llegar acá al cierre Antonio Todoro en una muy buena chance de colegiales que empezaba a apretar a su rival empezaba a encontrar un poco más de juego ofensivo para empezar a ganar este partido cuando ya era impresionante como llovía ese era el aliento de la hinchada de colegiales aguardando este tiro libre que llegaba al área y en el rebote luego de esa dura infracción de este jugador de resistencia central lo amonestaba el árbitro del partido dudo abajo un planchazo con la cancha mojada lloviendo imprudente posibilidad a este tiro libre del loro piñero salvaba overpadua volando y allí aparecía el ruso lo visa ese quien lo visa en el rebote también overpadua en dos tiempos en dos veces en dos intervenciones salvando a resistencia central y de esta manera seguían empatando 0 a 0 colegiales colegiales otro tiro libre al área nuevamente sacaban bien de cabeza impenetrable impenetrable por momentos esa defensa chaqueña pero se las ingeniaba pero se las ingeniaba colegiales con estos grandes jugadores que buscaban alternativas para convertirle de local de local hay que sumar esa es la consigna caer aún en buen centro rasante otro centro que caía al área chica se salvaba resistencia central dos veces la defensa bien atenta llegaba otro tiro libre para colegiales otra vez el loro piñeiro y Ezequiel Loviza la peinaba no pudieron cabecear los que llevaban por detrás la peinó Ezequiel Loviza y pasó al ladito del poste de Overpadua pudo haber sido para colegiales esta así se lamentaba el ruso Loviza cuando empezaba a disminuir ese chaparrón llevaba esta falta dura de Wincentral desde atrás para cortar ese juego esa contra chagenia y así se ganaba la amarilla cuando salía el sol el cordobés el cordobita y así se tenía un arco iris en el cielo córner para colegiales no se podía llegar a concretar el gol en el primer tiempo se iba a terminar 0-0 con este hermoso paisaje en cancha de Villa Adela así se iban colegiales rumbo a los vestuarios 0-0 el primer tiempo estamos viendo a través de fútbol para todos Concordia partido del día domingo 18 por los cuartos de final de ida de este torneo Federal B 2014-2015 seguido a resistencia central seguían los árbitros nos vamos a la tanda y ya continuamos con el desarrollo de este gran partido